¡Ándale! ¿Otra vez no hace Movimiento Ciudadano? Sí, pa' cancioncitas. No creas, la gente está contenta con sus gobiernos. ¿A poco? Sí, y en Jalisco y Nuevo León han dado atención médica gratuita contra el cáncer. Ahí sí entraron con todo, no como los de Morena que ni las medicinas. Eso sí, y en Guadalajara ya tienen mucho tiempo gobernando, ¿no? ¿Por algo será? Sí, la verdad es que hacen falta más gobiernos así, para que te cambies la cara por una más alegre. Movimiento Ciudadano